Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tengo que adelantar un top Y es que Juanfran López, un colega que desde aquí le mando un saludo y un abrazo y le dedico a este vídeo Me pidió que hablase sobre mis películas favoritas de zombie Hace muy poquito hemos perdido a George Andrew Romero Que conoceréis por ser el gran maestro de los zombies Es considerado como el creador del arquetipo zombie en la cultura popular Como algunas de sus películas formaban parte de mi ranking de mejores películas de zombie He decidido adelantar este top para hacerlo a modo de homenaje Y de esta humilde forma dedicárselo a modo de tributo George, como he dicho antes, era el maestro de los zombies Es una gran pérdida y además estaba preparando una nueva película titulada Road of the Dead En la que iba a mezclar Mad Max con zombies Y estaba bastante interesante No sabemos si esa película se llevará a cabo finalmente Pero ojalá se hiciera a modo de homenaje póstumo a este gran director Sin más, os dejo con el top ¡Comenzamos! En el quinto puesto he situado a Brian Dead Tu madre se ha comido a mi perro Una película de 1992 dirigida por Pete Jackson En ella veíamos como una madre es mordida por un monorata que está infectado Y poco a poco se va convirtiendo en zombie En 1992 ganó el premio de Sitges a mejores efectos especiales Es una película que mezcla la comedia, el gore, el humor negro, el terror Y para mi es una película bastante completa y entretenida Si no la habéis visto os la recomiendo mucho Quinto puesto para Brian Dead En el cuarto puesto he situado a 28 días después Y también a 28 semanas después Porque yo personalmente me quedo con la segunda entrega Me parecen muy buenas películas las dos Pero la secuela tiene una escena que siempre me ha gustado Que es la del beso de la muerte Con esa banda sonora en la que el protagonista se infecta Tras besar a su esposa Además de la escena inicial Que me parece muy muy buena Y aún sigo esperando esa supuesta tercera película Titulada 28 meses después Pero sin duda son unas grandes películas Aunque realmente no se les puede considerar zombies Son infectados Pero creo que en un ranking de estos Tienen que estar ambas Para el tercer puesto he apostado por una película más actual En este caso Traintobusan Una película que me sorprendió muchísimo Cuando la vi Una película que considero que es muy completa Tenemos acción, tenemos drama, tenemos terror Y los infectados o zombies están muy muy bien realizados Al principio he de decir que no me convencía mucho El personaje de la niña Pensaba que iba a ser una película pastelosa Que se iba a basar un poquito en ella y demás Pero la verdad es que es una película que sorprende mucho Quizás yo hubiese optado por otro final Pero la verdad es que está muy bien También está bastante bien su precuela animada Pero me quedo con Traintobusan para este tercer puesto En el segundo puesto he situado La noche de los muertos vivientes De 1968 de George Andrew Romero La primera en aparecer en este ranking de este director Forma parte de la llamada saga de los muertos De este director Y fue la película por la que se empezó a tener interés Por este tipo de género La he dejado en el segundo puesto Porque considero que de esta misma saga Hay películas mejores Y es la que veréis en el primer puesto Y es que en el primer puesto me quedo con Down of the Dead También de George Que en España se llamó Zombie En esta película la epidemia que veíamos en la primera Se ha extendido Y los supervivientes se refugian en zonas militares Es una película que considero mucho más redonda que la primera Mucho mejor Y para mí sin duda es mi favorita De las que ha dirigido Romero Es cierto que hay varios remakes de sus secuelas Y de hecho tengo alguna petición En la que debo comparar Originales y remakes de esta misma saga Que lo haré Tranquilos Pero para mí Esta película me parece la mejor Acordaos también de esto Cuando ya no queden más espacio en el infierno Los muertos caminarán sobre la tierra Puesto número 1 Down of the Dead O como se llamó aquí Zombie Y hasta aquí llegamos hoy Este es mi top de mejores películas de zombies Y mi humilde homenaje Hacia ese gran maestro Que es George Andrew Romero Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra ¿Cuáles son vuestras películas de zombie favoritas? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!